Dijiste que jamás me soltarías, que nunca habría nadie entre los dos Supongo que en verdad así es la vida, y amarme no, no es tu obligación Descuida ya, no tienes que quedarte, ya entendí que solo quedo yo Acuérdate de mí, yo era quien te amaba, yo era quien estaba cuando nadie estaba ahí Acuérdate de mí, yo fui quien te llamaba, hasta la madrugada cuando no podías dormir Acuérdate de mí, no, no, cuando ya no estés aquí